Los padres y madres de los ocho condenados de Alsasua a entre 13 y 2 años de cárcel por la agresión a dos guardias civiles han afirmado que la sentencia es un absoluto desprecio al principio de justicia. Un absoluto desprecio al principio de justicia. Desde luego que hablar de proporcionalidad, hemos hablado y hemos pedido muchas veces, pero lo que se ha presentado hoy para nada es proporcional. Esto es una venganza. En una rueda de prensa que han ofrecido en Pamplona, donde han sido recibidos por cientos de personas al grito de libertad para los de Alsasua, los padres y madres de los condenados han convocado una manifestación para el próximo 16 de junio en Pamplona. Todas las instituciones que nos han apoyado hasta ahora, para que sigan a pie del cañón, el día 16 queremos hacer una gran manifestación que esperemos que nos ayuden en la convocatoria o en el proceso, de preparación. Los padres han adelantado que presentarán un recurso ante la Audiencia Nacional y que posteriormente podrían llegar al Tribunal Supremo.